Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la presentación del solucionario del apartado de razonamiento lógico del concurso de ingreso a la carrera pública magistral 2019, el cual será un referente para las demás evaluaciones. La dinámica será la siguiente. Yo, Edwin Jara, creador y director de Olympic Maths, estaré a cargo del desarrollo de las preguntas pares. Y Luis Jara, creador y director de Luis Jara IFM, estará a cargo de las preguntas impares. Esperamos que este aporte sea de suma utilidad para los docentes y para toda la comunidad estudiantil en general. Sin más, ¡empezamos! El ejercicio 26 nos dice, cada año los integrantes de un club llamado BimBum eligen a su presidente siguiendo la regla que se presenta a continuación. El presidente debe ser alto y, además, gordo o calvo, pero no debe tener estas dos últimas características a la vez. Fíjate en el resumen del ejercicio entonces. Nos habla que debe ser alto y, además, gordo o calvo, pero no debe tener estas dos últimas características a la vez. O sea, que puede ser gordo, pero no calvo, o que puede ser calvo, pero no gordo. Fíjate en nuestro amigo Chang. Chang es gordo y calvo. El ejercicio sugiere que no puede tener estas dos características a la vez. Cuidado. Entonces, el equivalente de esta expresión será que sea alto, más, puede ser gordo, más, pero no calvo. O puede suceder en otro caso, ¿cierto? Que sea alto, más, no gordo, ¿cierto? Y más, calvo. Buscamos un equivalente en las alternativas. Y esa es la alternativa B. Fíjate, alto, su equivalente referencia es la delgado, no gordo y calvo. Respuesta entonces, alternativa B. En el problema 27 tenemos un problema de orden de elementos. Con los siguientes elementos. Arianna, Belén, Celeste, Pellanita y Elisa. No necesariamente presentados así, en ese orden. Tengo que analizar tres casos y verificar estas alternativas. Primera condición, que Arianna está en algún lugar detrás de Belén. Pero Arianna está inmediatamente después de Celeste. No sé si se ha fijado en esa posición. Tenemos entonces por acá un espacio en algún lugar detrás de Belén. Segunda condición. Elisa no se encuentra en la primera posición. Entonces, Elisa no puede ubicar en esta parte, sino en esta parte. Acá tenemos a Elisa. Tercera condición. Dianita se encuentra en algún lugar delante de Celeste. Entonces, por acá posicionamos en algún lugar delante de Celeste. Pero, Dianita está inmediatamente detrás de Elisa. Entonces, Dianita y Elisa están totalmente unidas. Esta pareja la fijaremos en las posiciones disponibles y corresponde entonces llevar a este espacio de la primera proposición. Hemos definido entonces el sentido para la fila. Analizamos las alternativas. Belén está inmediatamente detrás de Elisa. Analizamos. Belén detrás de Elisa. Eso es incorrecto. Elisa está inmediatamente detrás de Celeste. Elisa detrás de Celeste. Ni hablar. Elisa detrás de Celeste. Ni hablar. Incorrecto. Dayanita está inmediatamente después de Ariana. Dayanita inmediatamente después de Ariana. Esta es la alternativa correcta. La ve entonces la C de COVID. El ejercicio número 28 nos dice. Una encuesta sobre preferencias por el rock o la salsa fue aplicada a 200 estudiantes. Al contabilizar las respuestas, se encontró que 130 estudiantes indicaron que les gusta el rock. Y 80 estudiantes mencionaron que les gusta la sa-sa-sa-salzá. Además, hubo 50 estudiantes que mencionaron que les gusta tanto el rock como la salsa. ¿A cuántos estudiantes no les gusta ninguno de los dos géneros musicales mencionados? Fíjate entonces, este ejercicio ya está representado aquí de manera reducida. Sus datos son estos. Y entonces, para ello es recomendable en este tipo de casos, aplicar nuestro diagrama de Ben-Moyler. Fíjate entonces, ubicamos nuestros datos. Conjunto universal, 200 estudiantes. Ahí está. Rock, 130. Salsa, 80. Rock y salsa, 50. Bueno, esa cantidad de estudiantes, rock y salsa, en conjuntos, tú sabes que esta expresión y equivale a una intersección de los conjuntos, ¿cierto? Entonces, se ubicará en esta zona. Rock y salsa, entonces, 50. Esto nos va a servir para poder completar aquellas zonas en donde solamente hay estudiantes a los que les gusta únicamente el rock. Y únicamente aquí en esta zona, a aquellos que les guste la salsa. Entonces, si este conjunto es de 130, quiere decir que en esta zona habrán 130 menos 50, esto es 80. Y en el otro conjunto, 80 menos 50, esto es 30. Fíjate que hasta ahí tienes 130 más 30, 160. Eso quiere decir que para completar los 200, fuera de estos conjuntitos, deben estar 40 alumnos, ¿cierto? Haciendo un total de 200. La pregunta te dice, ¿cuántos alumnos no gustan ni del rock, ni de la salsa, salsa, salsa? 40. En el problema 29, tenemos tres amigos que van a una juguería a consumir los siguientes jugos. Fresa, plátano y surtido. Para clasificar la correspondencia de su consumo, nos dan dos datos. Carlos consume jugo de plátano. Entonces, nos vamos a la columna de Carlos y a la fila de plátano y la intersección se da acá. Una vez que encuentro la intersección, cancela o elimina los casilleros de la vertical correspondiente y la fila correspondiente. ¿Listo? En cada caso. El otro dato es que Elías no consume jugo de fresa. Entonces, Elías no consume jugo de fresa y queda entonces disponible un casillero libre. Entonces, seleccionamos esta opción y cancelamos los sobrantes. En este caso, falta cancelar esto. Nos queda entonces un casillero disponible y hemos completado la tabla. Según la tabla, ¿qué nos indica? Elías no consumió jugo de surtido. Vamos a la tabla. Elías sí consumió jugo de surtido. Entonces, este es incorrecto. B. Jesús no consume jugo de surtido. Jesús no consume jugo de surtido. Echa la alternativa. Correcto. ¿Listo? La que cumple con el cuadro. Clave entonces, B. De barrabás. El ejercicio número 30 nos dice, Hugo, Abel y Luis respondieron tres preguntas con verdadero o falso. Sus respuestas a las preguntas 1, 2 y 3, en ese orden, se muestran a continuación. Luis, verdadero, verdadero, falso. Abel, falso, verdadero, verdadero. Hugo, falso, falso, verdadero. Si se sabe que uno de ellos respondió correctamente todas las preguntas, otro se equivocó en todas y el restante solo se equivocó en una. ¿Quién de ellos respondió correctamente todas las preguntas? Fíjate entonces, de manera resumida, se presentan aquí las respuestas de estos señores, Luis, Abel y Hugo. Te dicen que uno de ellos respondió correctamente todas, uno de ellos se equivocó en todas. Entonces, deberemos encontrar una contradicción, ¿cierto? Fíjate aquí, ¿dónde se ubica la contradicción? Entre el primero y el tercero. Fíjate, verdadero, aquí falso. Aquí verdadero, aquí falso. Aquí falso, aquí verdadero. Entonces, uno de ellos tiene todas las respuestas correctas y el otro todas erradas. Además, el ejercicio te dice que la otra persona se equivocó en solamente una de ellas. Fíjate si nosotros establecemos que el primero es el de las respuestas correctas, o sea, las claves. Aquí podemos ver que aquí ya se equivocó en una expresión o en una respuesta. Esta la hizo bien y aquí se equivocó en otra. Quiere decir que se equivocó en dos. Pero el ejercicio nos dice que solo se equivocó en una. Entonces, estas respuestas de Luis no pueden ser las correctas. Serán las de Hugo. Y fíjate ahora. Comparo. Aquí ha respondido correctamente. Aquí se ha equivocado. Y aquí ha respondido correctamente. Entonces, ahí está la única pregunta en la que se equivocó, ¿cierto? En la segunda. Las otras dos coinciden. Eso quiere decir que Hugo hizo todas bien. Que Luis hizo todas mal. Y que Abel solamente se equivocó en una. El ejercicio nos dice cuál de los señores respondió todas las preguntas de manera correcta. Esa persona es Hugo. Tu clave correcta entonces era la alternativa C. El problema 31. Roberto sufre una intoxicación. Entonces, va a la clínica. Y el seguro cubre el 60% del gasto. Mientras que Roberto solamente cubre 120 soles. Entre los dos, lo que se debe cubrir entonces es el 100% de todo el gasto. Entonces, si el seguro cubre el 60%, Roberto está cubriendo el 40% del gasto. Recuerda que una regla de porcentaje, X por ciento, es X sobre 100. Entonces, acá tendría 120 es igual a 40. Y este porcentaje, lo escribo entre 100. Multiplicado por G, que es el gasto. Cuarentava, 1. Cuarentava, 3. Multiplicado por 100. Entonces, el gasto acá nos da 300 soles. Alternativa correcta entonces, la alternativa C, de cuarentena. El ejercicio número 32 nos dice. Un grupo de turistas están planificando un recorrido por la ciudad a la que han llegado. Los lugares que pueden visitar son cinco. El museo, el mirador, el templo, la laguna, el mercado. En cualquier orden. Luego de ponerse de acuerdo, concluyeron lo siguiente. Visitar el mirador después de ir al templo. Visitar el museo en el penúltimo lugar. Visitar el mercado después del mirador. Visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. Fíjate entonces. Para la primera expresión, mirador después del templo, tengo la siguiente expresión. Primero visito el templo y luego el mirador. Muy bien. La siguiente expresión es, museo en penúltimo lugar. Entonces, de hecho que el museo debe estar en esta posición, ¿cierto? Último, penúltimo. Siguiente. Mercado después del mirador. Entonces, aquí está mirador, luego visitaré el mercado. Siguiente expresión. Laguna antes que el mercado y después que el mirador. Antes que el mercado, pero después que el mirador. Entonces, en esta posición debe ubicársela, visita a la laguna. Fíjate entonces. Si respetamos este orden en la fila número uno y en la fila número dos. Tendremos que notar que obligatoriamente la visita al mercado se llevará a cabo en la última posición. Entonces, eso sugiere que debe ordenar la visita al templo, al mirador y a la laguna en estas tres posiciones. Entonces, aquí estará el templo, mirador y laguna. Ahora sí, con esta información analizo las alternativas. Laguna antes que museo. Aquí está laguna, aquí está museo. ¿Cierto? Muy bien. Para descartar, veamos, le dice templo después que laguna. Aquí está templo, aquí está laguna. ¿Templo después que laguna? No. Mercado antes que museo. Aquí está mercado en la última posición. Entonces, esto no puede suceder. ¿Cierto? Entonces, tu alternativa correcta será la A. En el problema 33 nos encontramos con cuatro parejas de hermanos de la siguiente manera. Antonio con Beatriz, Celia con Daniel, Edith con Fabio y Gloria con Hans. Los hermanos entonces se encuentran distribuidos en una mesa circular y nos indican que uno está frente al otro. ¿Qué más? Que Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Entonces, Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Entonces, ojo que pueden intercambiar las posiciones. Pero bueno, ahí la separación. ¿Qué más? Celia está entre Antonio y Gloria. Entonces, por acá tengo definida Gloria. Por acá Celia y acá Antonio. Ahora analizamos la correspondencia y decimos, a ver, Antonio con Edith. No, es incorrecto. Entonces, lo que conviene acá inicialmente era el intercambio, dije, ¿no? Entonces, Antonio le corresponde Beatriz. Eso es correcto. Antonio, Beatriz. Se cumple la primera parte. Pero por acá tengo definida también Edith con Gloria. ¿Es posible Edith con Gloria? No. Entonces, la posición de Edith. Vamos a desplazar acá a un lugar disponible. Y analizamos la posición. Edith, ¿quién se opone? Fabio. A Gloria, ¿quién se opone? Hans. ¿Qué más? A Celia, ¿quién se opone? Daniel. Y hemos completado entonces la distribución en función de estos datos. La pregunta entonces de nuestro ejercicio es, ¿quién se sienta entre Daniel y Fabio? Entonces, entre Daniel y Fabio está Beatriz. Clave entonces la alternativa C. La C de Carnío. Listo. El ejercicio número 34 nos dice, si se sabe lo siguiente, todos los conductores respetan las leyes de tránsito. Toda persona que respeta las leyes de tránsito es una persona paciente. ¿Cuál de las siguientes alternativas se puede inferir correctamente? Fíjate entonces, primero vamos a esbozar esta información. Te dice, todos los conductores respetan las leyes de tránsito. Fíjate que eso lo podemos representar de la siguiente manera. Por aquí decimos, está el conjuntito de los conductores. Y sucede que todo este grupo de conductores pertenece a un grupo mayor. Ese es el grupo de las personas que respetan las leyes de tránsito. Y el otro dato es, toda persona que respeta las leyes de tránsito es paciente. Entonces, este grupito de personas que respetan las leyes de tránsito pertenecerá a un grupo mayor. Ese grupo será el de las personas que son pacientes. Con ello revisemos tus alternativas. La primera alternativa te dice, todo aquel que respeta las leyes de tránsito es un conductor. Veamos. Aquí están las personas que respetan las leyes de tránsito. ¿Cierto? Por aquí puedo ubicar a alguna de ellas. ¿Esta persona pertenece al grupo de conductores? No necesariamente. No en este caso. Entonces, la primera alternativa queda descartada. Siguiente. Todas las personas pacientes respetan las leyes de tránsito. Aquí está el grupo de las personas pacientes. Por aquí puedo ubicar a una persona. Y esta persona no necesariamente es aquella que respete las leyes de tránsito. Entonces, la alternativa B queda descartada. Siguiente alternativa. Todo conductor es una persona paciente. Aquí está el grupo de conductores. Y aquí está el grupo de las personas pacientes. Sea cual sea el elemento del grupo de conductores, siempre va a pertenecer a ese grupo mayor. Te das cuenta. Cualquier persona de este grupo de conductores pertenecerá también al grupo de las personas pacientes. Por lo tanto, tu alternativa correcta o respuesta es la C. En el problema 35 tenemos que un estudiante va a una exposición en la ciudad del Vaticano. Y analiza la siguiente relación entre el tamaño de una maqueta y el tamaño real. ¿Qué cosa va a analizar? La altura de la Basílica de San Pedro. Primero, se observa que la maqueta mide 70 centímetros, pero el tamaño real es 140 metros. A ver, ¿cuántas veces el tamaño de la maqueta debe incrementarse para llegar al tamaño real? Entonces, esto lo analizamos así. El tamaño de la maqueta, 70 centímetros. Por X veces, para ser igual al tamaño real. Entonces, vamos a simplificar la expresión. La unidad metro metro. Y por acá, 70 va a 1. 70 va a 2. Pero nos quedaba centí. Centí es 1 sobre 100. Multiplicado por X. Y esto es igual a 2. 100 pasa multiplicado. Y X entonces es... Entonces, 200 veces tengo que incrementar el tamaño de la maqueta para que alcance el tamaño real. Analizo mis alternativas. ¿La maqueta es la mitad del tamaño real? No. Era 200 veces. Entonces, P, la maqueta, 2 veces, llegó al tamaño real, correcto. Entonces, la alternativa correcta es la B. El ejercicio número 36 dice. En el restaurante Mi Perú, cada cliente puede escoger o ceviche o rocoto relleno como plato de entrada. Cierto día, se registró una concurrencia de 14 mujeres más que varones. En esa oportunidad, se sirvieron 45 ceviches, 27 de los cuales fueron consumidos por varones. Además, se sabe que 31 mujeres pidieron rocoto relleno. ¿Cuántos comensales asistieron ese día al restaurante? Fíjate entonces, aquí tenemos un resumen de esos datos mencionados en el ejercicio. Nos hablan de 14 mujeres más que varones. Nos hablan de 45 ceviches, de los cuales 27 fueron para varones. Entonces, de ello ya puedes deducir cuántos ceviches fueron para mujeres. 45 menos 27, esa expresión será 18. Muy bien. Para este tipo de ejercicios, te recomiendo ordenar tus datos en una tabla de doble entrada. Esto se asemeja un poquito a una hoja de Excel, ¿cierto? Aquí puedes ubicar los valores, hacer somas y restas, subtotalizar. Fíjate aquí, esta celda es para ceviches solicitados por mujeres, ceviches solicitados por varones, rocotos rellenos solicitados por mujeres y rocotos rellenos solicitados por varones. Aquí, el total de ceviches solicitados. El subtotal para rocotos rellenos. Por aquí, el número de mujeres, el número de varones. Y por aquí, el total de personas que concurrieron ese día al restaurante. Fíjate entonces, los datos que ya puedo ubicar en la tabla serán 45 ceviches, aquí está. De los cuales, 27 fueron para varones. Ceviches, varones, 27. 18 ceviches para mujeres, ceviches mujeres, 18. 31 mujeres pidieron rocoto relleno, rocoto relleno, mujeres, 31. Con ello ya puedes determinar la cantidad de mujeres que asistieron al restaurante. Fíjate, 18 más 31, eso es 49. Muy bien, el otro dato que te mencionan es que habían 14 mujeres más que varones. Entonces, para encontrar el número total de varones, habrá que restar 49 menos 14. Y esa expresión resulta ser 35. La pregunta es, ¿cuántos comensales asistieron ese día al restaurante? Solamente quedará sumar número de mujeres más número de varones. Esa expresión será 49 más 35 igual a 84. Y no fue necesario completar estas celdas. Respuesta entonces, la alternativa A. El siguiente problema tengo que formar lo siguiente. Tengo un triangulito de 5 centímetros por cada lado. Es un triángulo equilátero, equi igual, lateral, lado. Todos sus lados son iguales. Entonces, tengo un triangulito de 5 centímetros. Pero quiero formar con esos triangulitos otra figura triangular. Pero esa figura ahora debe tener 20 centímetros. ¿Qué condiciones nos dan para esta parte? Bueno, nos indican que las piezas no están una sobre otra. O sea, no están como sanguchito. ¿Qué más? Las piezas no deben dejar espacios vacíos. Listo. Pregunta. ¿Cuántos triángulos entonces necesita para formar ese triángulo de 20 centímetros de lado? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para tener entonces un lado de 20 centímetros, debo tener entonces 4 veces este lado. Entonces acá, otros 5 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros. Entonces, por acá debo adquirir. Y ya está. Lo mismo debe suceder en los otros espacios. Tres triángulos adicionales. Y ya está. Y al final en este lado, ¿no? Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro triángulos en cada lado y cada uno mide 5. Entonces 4 por 5, ahí están los 20, que se requieren para cada lado. Pero en el centro no debe quedar vacío. Entonces acá. Hemos cerrado entonces nuestros triángulos. ¿Cuántos necesito? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce, quince y dieciséis. Clave entonces la alternativa C. De cuarentena. El ejercicio número 38 nos dice. Pedro tiene un terreno de forma rectangular. Al inicio, él sembró zanahorias en la mitad del terreno y, además, tomates en 10 metros cuadrados. Semanas después, sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar y frijoles en los 6 metros cuadrados restantes. Si de ese modo todo el terreno quedó sembrado, ¿cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias? Veamos entonces. Aquí tenemos un resumen de todos esos datos y nos dice que sembró zanahorias en la mitad del terreno. Ubicamos estratégicamente entonces esa mitad del terreno. un medio té y por aquí la otra mitad, un medio de té. Y aquí en esta mitad habrá sembrado zanahorias. Siguiente, nos dice tomates en 10 metros cuadrados. Ubicamos una franja de 10 metros cuadrados. Simbólicamente aquí está. 10 metros cuadrados. Y aquí destinadas para tomates. Siguiente, ajíes en la mitad del terreno restante. Esto es terreno sembrado, esto es terreno restante. En la mitad nos dice entonces. Por aquí ubicamos estratégicamente un A y por aquí también A. Ahí está, mitad, mitad. Y te dice que en esta mitad restante sembró ajíes. Siguiente, frejoles en los 6 metros cuadrados restantes. Esto es lo que resta. Entonces por aquí habrá sembrado frejoles. Y esto de ahí te dice que es 6 metros cuadrados. Fíjate que si esta franja está y tiene un área de 6 metros cuadrados, esta franja que también está tendrá el área de 6 metros cuadrados. Fíjate que en esta mitad del terreno las áreas son 10, 6 y 6 metros cuadrados. Eso sugiere que el total sea de 22 metros cuadrados en esta zona. Entonces en la otra mitad también habrá un área de 22 metros cuadrados. La pregunta es ¿cuántos metros cuadrados utilizo, Pedro, para sembrar zanahorias? Y la respuesta será entonces 22 metros cuadrados. Respuesta correcta. La alternativa A. Problema número 39. Es un problema de truque de animales de la siguiente manera. 5 gallinas se intercambian por 2 cuyes más 1 conejo. Qué rico. Tres gallinas se intercambian por 1 cuy más 1 conejo. A ver. De las 12 expresiones tratemos de anular variables. Y vamos a anular con una resta de arriba hacia abajo. Entonces, si aplicamos la resta, estas cantidades se anulan. Y por acá entonces nos queda la resta de 5 menos 3, 2 gallinas. Y esto representa 2 cuyes menos 1 cuy, 1 cuy. 2 gallinas representan entonces a 1 cuy. Si hago este reemplazo de 1 cuy, que está acá, por 2 gallinas, es lo que salió. Entonces tendré lo siguiente. 3 gallinas equivalen a lo siguiente. Esta expresión de un cuy está acá. Es 2 gallinas. Más lo que tenía por acá, que era un conejo. Entonces, 2 gallinas puedes arrastrar y tendría entonces una gallina. Equivale entonces a un conejo. Nos piden la relación de 6 gallinas a cuántos conejos. Entonces, si acá multiplicamos por 6, 6 gallinas, equivale también entonces acá a 6 conejos. La clave entonces es la alternativa C de Congreso. Ejercicio número 40. A partir de la proposición, todos los peruanos son patriotas, ¿cuál de los siguientes enunciados se puede inferir correctamente? Bien, un ejercicio parecido al número 34, ¿cierto? Fíjate, nos hablan de un grupo de todos los peruanos. Aquí estará ese grupo de todos los peruanos. Y nos dice que todos ellos pertenecen a un grupo mayor. El grupo de los patriotas. Ahí están, ¿cierto? Todos los peruanos son patriotas. Entonces, ¿qué podemos inferir de ello? Fíjate, la alternativa A te dice, si Andrés es patriota, entonces es peruano. No necesariamente. Fíjate que Andrés puede ser patriota, pero no necesariamente estar dentro del conjunto de los peruanos. Muy bien, queda descartada. Siguiente alternativa. Si Andrés no es patriota, entonces no es peruano. Si Andrés no es patriota, estará fuera de este grupo. Por aquí estará un Andrés II, ¿cierto? Si Andrés II no es patriota, entonces no puede ser peruano. Muy bien, esa será tu respuesta. Descartemos la última alternativa. Si Andrés no es peruano, entonces no es patriota. Aquí está Andrés. Él no necesariamente es peruano. Sin embargo, sí es patriota. Por lo tanto, esto es incorrecto. Alternativa correcta, entonces, B. En el problema número 41, vamos a estudiar entonces datos en un cuadro de doble entrada, con una característica y otra. ¿Qué nos dice? A ver, el municipio ha dictaminado colocar nombres a cierto lugar, pero con dos palabras. ¿Listo? Con dos combinaciones. Puede ser entonces la primera palabra, parque, bosque, jardín o huerto. Pero estas combinadas con las siguientes características. Jubiloso, hermoso, bello o paraíso. Entonces, de esas combinaciones nos dan una condición adicional en la descripción. ¿Qué nos dice el problema? Que el nombre de ese parque, que consta de dos palabras, no debe empezar con la misma letra. Entonces, vamos a descartar las combinaciones que se den con la misma letra. P con P queda descartado. B con B queda descartado. H con H queda descartado. Y J con J queda descartado. Entonces, hemos descartado cuatro opciones o cuatro combinaciones de las posibles. Entonces, ¿cuántas opciones nos quedan? Este nombre sí puede ser. También. También. Esas son las posibles combinaciones. Entonces, en total, las combinaciones eran de cuatro por cuatro. En total, normalmente había 16. Como se descartaron cuatro, 16 menos cuatro, nos queda entonces doce opciones. Labe entonces la alternativa B de bono, que nunca te va a llegar. Ejercicio número 42. Se han contabilizado las siguientes tardanzas de cuatro estudiantes. Manuel, cuatro tardanzas. Noelia, cinco tardanzas. Elmer, tres tardanzas. Sara, dos tardanzas. ¿Quiénes tuvieron por lo menos cuatro tardanzas? Fíjate que si nos hablan de por lo menos cuatro tardanzas, eso quiere decir de cuatro a más, ¿cierto? ¿Quiénes tienen de cuatro a más? Puede ser este grupo cuatro, cinco, seis, etcétera. Manuel, cuatro tardanzas. Cumple. Noelia, cinco tardanzas. También cumple. Elmer, tres tardanzas. No cumple. Sara, dos tardanzas. No cumple. Respuesta entonces, Manuel y Noelia. Problema número 43. Es un problema de equivalentes en costo. O sea, 45 kilogramos de azúcar cuestan lo mismo que 30 kilogramos de arroz. ¿Qué más? 12 kilogramos de arroz representan al costo de 9 kilogramos de café. Y 25 kilogramos de café cuestan 300 soles. Nos pide entonces, ¿cuánto cuesta el kilogramo de azúcar? Bueno, de la última expresión, que es más inmediata, 25 pasa a dividir. Y 300 entre 25 nos da 12. Entonces, si reemplazamos acá, tendría entonces 12 veces el costo del kilogramo de arroz. Es 9 por C, que salió 12. Entonces, cancelamos. Y obtenemos que el kilogramo de arroz es de 9 soles. Entonces, seguimos reemplazando arriba y tenemos 45 por el kilogramo de arroz. Este es igual a 30, pero este número 30 lo expresamos como 6 por 5. Para abreviar factorizaciones. Multiplicado por arroz, cuyo precio es de 9. Entonces, este par en producto, 5 por 9, ya es 45. Entonces, simplificamos y ya está. Por lo tanto, el kilogramo de azúcar es igual a 6. Entonces, clave, la. El kilogramo de esta dulzura es de 6 soles. La dulzura que ella no te da. Ejercicio número 44. En el kiosco de un campo deportivo venden dos tipos de bebidas. Jugos, fresa, papaya, especial y surtido. Y refrescos, chicha, maracuya y limonada. Que se pueden pedir en dos presentaciones. Helada o sin helar. Si se quiere comprar una bebida, ¿cuántos pedidos distintos se pueden realizar? Fíjate que para cada uno de estos casos, tú puedes pedir en presentación helada o sin helar. ¿Cierto? ¿Cuántos casos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades de pedidos principales. Pero puedes pedirlos cada uno en dos presentaciones distintas. ¿Cierto? Eso será entonces 7 por dos formas distintas. Esto será igual a 14. ¿Cierto? Eso es fresa helada o fresa sin helar. Papaya helada o papaya sin helar. Especial helado o especial sin helar. Y así sucesivamente. 14 formas. Tu respuesta entonces será la alternativa B. El problema 45 nos presentan lo siguiente. En una fiesta asisten 36 niños. Y María tiene que preparar postres entre gelatina y flan. Pero cuenta con 3 bolsas de gelatina. Y cada bolsa o cada sobre de gelatina rinde 6 vasos. O sea que de momento ya ha asegurado 18 vasos. La otra parte nos indica que por cada sobre de flan rinde para 4 vasos. Pero no sabemos qué cantidad de bolsas de flan. Entonces, como ya tengo 18. ¿Listo? 18 vasos para 18 niños. Faltaría entonces otro 18 para tratar de completar esta cantidad. ¿Sí? Entonces, como nos pide el mínimo. Hacemos lo siguiente. Esto pasa a restar. X mínimo. Por 4 es igual. Entonces, este de 18 vas a restar. Y nos queda 18. Dividimos entre 4. Y el resultado es 4,5. ¿Qué nos indica esto? Bueno, nos indica que como mínimo yo no puedo comprar 4,5 bolsas. Entonces, para redondear la cantidad, ¿qué hacemos? Que el X mínimo en sí sería igual a 5. 5 bolsas como mínimo debo entonces comprar para completar la cantidad faltante. Clave entonces, la C de cobrar tu bol. Ejercicio número 46. Carlos dibuja flechas, una a continuación de otra. Una horizontal a la derecha, una vertical hacia abajo, una horizontal a la derecha, una vertical hacia arriba, una horizontal a la derecha, una vertical hacia abajo. Y así continúa siguiendo el patrón. Asimismo, en las flechas se escribe los números que indican la cantidad de flechas que va dibujando hasta ese momento. Es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si ya ha dibujado 30 flechas, cuando dibuje las 3 flechas siguientes, ¿en qué posiciones se encontrarán? Veamos entonces el caso de las 30 primeras flechas. Ubicamos un patrón, entonces, fíjate. Hasta esta forma, me doy cuenta que se repite lo que a continuación sigue. Fíjate, derecha abajo, derecha arriba, sigue, derecha abajo, derecha arriba, seguirá el mismo patrón, ¿cierto? Cada grupito de 4 se repetirá el patrón. Entonces, yo puedo establecer, ya por aquí, 7 grupos. Eso será 7 por 4 igual a 28. Quiere decir que cuando llegue la flecha número 28, eso apuntará hacia arriba, ¿cierto? 28. Continúo entonces, seguirá 29 y por aquí 30, ¿cierto? Ahí está el grupo de las 30 que menciono. Luego me dice, ¿qué posiciones tendrán las siguientes 3 flechas? Eso será derecha, subo y derecha. Eso será horizontal a la derecha, vertical hacia arriba, horizontal a la derecha. Tu respuesta correcta, entonces, será la clave B. En el problema número 47 tenemos una distribución de nombres y sus oficios. Pero, ¿qué nos dice lo siguiente? Que los especialistas que tenemos acá cuentan con una certificación en uno de sus oficios. O sea, pueden tener varios oficios, pero solamente uno en el cual están certificados. Ese ya, entonces, este cuadro de doble entrada, ¿con qué fin? De separar sus oficios y separar los nombres. Entonces, llenaré la correspondencia de Fidel, por decir, puede ser de Cerrajea. Entonces, acá las características son albañilería, atención al cliente, logística, cerrajería y vigilancia. Y acá la abreviatura de los siguientes nombres. Vamos a empezar. Camila se desempeña en albañilería y vigilancia. Chamba, chamba. Albañilería y vigilancia. Fidel se desempeña en albañilería, atención al cliente y logística. Darío se desempeña solamente en atención al cliente. A. Si solamente tiene un oficio, recuerda que uno de sus oficios, así tenga varios, solamente uno debe ser el certificado. Entonces, como tiene un solo oficio, este oficio es el que está certificado. Entonces, ya está. El siguiente es para Raúl, que se desempeña en albañilería, cerrajería y vigilancia. Y por último tenemos a Zoe, que se desempeña en atención al cliente y logística. Falta seleccionar entonces la certificación, el oficio certificado de cada uno. Vamos a ver de la siguiente manera. Como en esta columna ya tengo la certificación, los demás entonces quedan descartados. Entonces, si vamos a la parte inferior, acá nos queda uno de estos oficios. Y acá seleccionamos entonces que ese oficio es el certificado, es el único que sobra para Zoe. Descartamos nuevamente en esta columna, esta parte, porque ya estaba seleccionado. Entonces acá nos quedará este oficio como certificado y nuevamente descarto en la columna. Entonces, esto no es certificado porque ya está acá, esto tampoco y listo. Seguimos completando y acá falta uno. Entonces, como falta uno, ese entonces sería su oficio certificado. Entonces cancelamos la columna. Este no puede ser un oficio certificado. Y lo que queda es seleccionar acá como oficio certificado. Que nos preguntan, ¿cuál es el especialista certificado en albañilería? Entonces, albañilería, la certificación es para Fidel. Entonces la alternativa correcta sería la B, de Blancura. Con autoconciencia. Ejercicio número 48. Andrés, Bruno, César y Daniel son cuatro hermanos de 6, 8, 10 y 12 años de edad. No necesariamente en ese orden. Cuyos juegos de mesa preferidos son ajedrez, damas, domino y jenga. No necesariamente en ese orden. Si se sabe lo siguiente. El que prefiere jugar ajedrez tiene el doble de la edad de quien prefiere jugar damas. Bruno es el hermano mayor. El juego preferido de César es jenga. ¿Qué información adicional necesitaría conocer para determinar la edad de cada hermano y cuál es su juego preferido? Veamos. Nos hablan de estos cuatro hermanos y de estas cuatro edades. Le dice, el que prefiere jugar ajedrez tiene el doble de edad del que prefiere jugar damas. El único caso en el que la edad se duplica es en las edades 6 y 12. Te das cuenta. Entonces, este será el sujeto que prefiere jugar ajedrez. Y esta será la edad del sujeto que prefiere jugar damas. Siguiente dato. Bruno es el hermano mayor. Entonces, este sujeto de 12 años será Bruno. Ahí está. Siguiente dato. El juego preferido de César es jenga. No podemos saber todavía quién es César aquí. ¿Cierto? Muy bien. Te dice, ¿qué información adicional se necesita para determinar la edad de cada hermano y su juego preferido? Primera alternativa. Daniel no es el hermano menor. Si Daniel no es el hermano menor, cabe la posibilidad que sea el sujeto de 8 años o el de 10 años. No podemos establecer quién es entonces. Descartamos este dato. Siguiente. El juego preferido de Daniel es el dominó. No sabemos cuál de estos dos es Daniel. Por lo tanto, no podemos saber quién gusta del dominó. Información descartada. Siguiente. Andrés es 4 años menor que César. ¿En qué caso una edad es 4 años menor que otra? Puede ser en el de 8 y 12. Pero aquí ya tengo que el sujeto de 12 años es Bruno. Entonces, no puede ser este caso. El caso restante deberá ser el que deberemos considerar. ¿Cierto? 6 y 10. Ahí está la diferencia de 4 años. Entonces, te dice que Andrés es 4 años menor que César. Quiere decir que Andrés es este sujeto de 6 años y que César es el sujeto de 10 años. Con lo cual, te queda que el sujeto restante es Daniel. Este dato del enunciado es el juego preferido de César es Genga. César, 10 años, Genga. Entonces, Daniel preferirá el dominó. Con ello ya puedes establecer las edades correspondientes de cada uno de los hermanos y sus gustos. Fue necesario este último datito. Respuesta correcta entonces, alternativa C. Problema número 49. En este problema tenemos a Mario, que tiene un jardín de superficie cuadrada, cuyo lado inicial es de 2 metros. En cierto momento decide ampliar esta superficie, pero también de forma cuadrada, cuyos lados finales ahora son de 4 metros en cada uno de sus lados. La pregunta nos plantea, ¿en qué porcentaje aumentó la nueva superficie respecto de la anterior? Entonces, el área inicial es de 2 por 2, 4 metros cuadrados, y el área final de toda la superficie es de 4 por 4, 16 metros cuadrados. Como acá ya tengo 4 metros cuadrados, el aumento, acá, sería entonces 12. 4 más 12, ahí están los 16 metros cuadrados para toda esta superficie incrementada. Entonces, nos piden el porcentaje. La nueva área aumentada era 12 metros cuadrados. ¿Respecto de quién? Del área anterior, 4 metros cuadrados. Pero como quiero un porcentaje, esto es 1, y 1 en porcentaje es el 100%. Simplificamos, metro cuadrado, metro cuadrado, cuarta, 1, cuarta, 3, por 100, 300%. Entonces, esta cantidad, el número de los espartanos. Clave entonces, la alternativa, sí, de cumpleaños. Y llegamos al último de los ejercicios propuestos, no sin antes recordarte que puedes suscribirte a los canales Olympic Mats y Luis Jaraí FM y activar la campanita de notificaciones. Veamos entonces. El ejercicio 50 propone, Jimena llevó 200 huevos al mercado para venderlos, pero el 10% de estos estaban malogrados y los restantes estaban en buen estado. Si solo pudo vender el 80% de los huevos que estaban en buen estado, ¿cuántos huevos de los que llevó Jimena al mercado no se vendieron? Muy bien, fíjate entonces. Aquí tienes un resumen de todos los datos de este ejercicio. Tenemos que en total se llevaron 200 huevos que el 10% de ese total estuvieron malogrados. Pregunta. Si el 10% estuvieron malogrados, ¿qué porcentaje estuvieron en buen estado? Bueno, 100 menos el 10%, ¿cierto? O sea, que el 90% del total estuvieron en buen estado. Muy bien. Te dice, solo pudo vender el 80% de los huevos que estaban en buen estado. Entonces, vendió los puntos el 80% de quien este D, ya sabes que se representa, pues la representación de una multiplicación de los huevos que estaban en buen estado. ¿Quiénes son los huevos que estaban en buen estado? O 90% del total. Ahí está. Muy bien. Esta expresión la puedes representar como 80 sobre 100 por 90 sobre 100 y por T, pero T vale 200. Muy bien. Simplificamos, dos ceros arriba, dos ceros abajo. Un cero arriba, un cero abajo, otro cero arriba, otro cero abajo. Entonces, el total de huevos que habrá vendido serán 8 por 9, 72, y por 2, 144. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos huevos de los que llevó, o sea, de los 200, no se vendieron? Eso será la diferencia, ¿cierto?, del total menos los que sí vendió. Entonces, no vendió, será igual a 200 menos 144. Y eso es igual a 56. Por lo tanto, tu respuesta correcta a ese ejercicio será la alternativa B. Gracias. Gracias.